Ahora que soy independiente, la vida es un poco diferente. Tengo más libertad que nunca. Pero también tengo mis propias responsabilidades. Eso incluye mi cobertura médica. Enlace de seguro médico hizo esa parte más fácil. Ahora es algo que está a mi alcance. Sigo tratando de perfeccionar mi arte de late, pero mi cobertura médica se ve perfecta. Encuentra a un profesional certificado para conectarte con el plan adecuado. ¡Gracias!